Oración de la noche Cubrámonos con la santa y poderosa sangre de Cristo, con su santo y poderoso Espíritu, para que podamos descansar, para que podamos renovar nuestras fuerzas y podamos emplearnos mañana en su santo servicio. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño. Con el poder de la sangre Jesús, sellamos nuestra casa, todos los que la habitan, las personas que el Señor enviará a ella, así como los alimentos y los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre Jesús, sellamos los lugares donde vamos a estar este día, las personas, empresas o instituciones con quienes vamos a tratar. Con el poder de la sangre Jesús, sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de toda nuestra familia, los vehículos, las carreteras, los aires, las vías y cualquier medio de transporte que utilicemos. Con tu sangre preciosa, sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria, a fin de que tu paz y tu corazón reinen en ella. Te agradecemos, Señor, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ellos hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.